Música Música Y ahora tú me cuentas que estás triste Que en un mundo sin mi amor no existe En un momento menos tarde ya Hay otro amor en tu lugar 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 Esta la suerte cambia cuando tú me decías que lo digo yo Y es que la noche acaba, me parecía Si mi mamá te ha dado un traído, no Cada tu buena vida, esta la suerte cambia cuando tú me decías que lo digo yo Hay otro amor en tu lugar Hay otra, otra, otra Recuerda que tú me manchaste ya de pedir Si mi mamá te ha dado un beso, me diste Hay otro amor en tu lugar Hay otra, otra, otra Hay otra Si tú no me quieres, me quieres la otra Hay otro amor en tu lugar Hay otra, otra, otra Hay otra, 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 otra ¡Ahora me ríe! ¡Ahora me ríe!